Moda la pone para el Chapa, no, prefiere jugar con el corto, el cortador así que juega para el Chapa, el Chapa que la levanta, no, la pone por abajo, pone el pie para el Chiqui, la devuelve para el Chapa, jugador, la tiene para el Ruso, el Ruso habilitado, gol, 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 gol del naranja al Ruso García, habilitado, factura, el naranja al equipo de Damián, se pone 1-0 arriba de San Martín, que buena jugada de Berazategui, que buena jugada, no se desesperó, la tocó, la tocó, hasta se dio el lujo de decirle, Duarte le decía, dale, te la tiro ahora, la tiró y el Ruso no perdona, cuando tiene la oportunidad, impresionante, el Ruso no perdona, claro que sí. En el área está Bicó, está Lautaro, está López, será tu gol López, va a venir el centro, la orden de Loto, viene el centro, gol, 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 chaparro, gol, chaparro, gol, Con el roo, gol, padrón, gol, gol, fiel, sal, Martín, chaparro, Lucas chaparro, señores, la tercera, la vencida, había tenido dos, no pudo ver que no se la sacó, en la tercera, ganó en las alturas, pero en la tercera, ganó en las alturas, Lucas chaparro, Gracias por ver el video.